Agradecer al doctor Lipovetsky que generosamente nos está dando esta charla. Me gusta presentarlo como un egresado de la Facultad Nacional de La Plata. Tiene a su vez una maestría de la UCES, una especialización de Flaxo. Entre los otros cargos que ha ocupado ha sido diputado nacional, actualmente diputado provincial. Y en este tema tan relevante, creo que es especialmente relevante para nuestra ciudad. Porque Mar del Plata, además de tener más de 600.000 habitantes, es una ciudad turística y es también una ciudad universitaria. Con lo cual el tema de locaciones de inmuebles, sin perjuicio de las locaciones rurales que nos rodean, es un tema que concita muchísimo interés. Así que especialmente le agradezco la presencia, agradezco también a nuestros profesores y profesores de otras universidades como Sandra Frustragli, que vi por allí que está. No quiero dejar de nombrar a nadie, entonces hago un agradecimiento general. Y esperamos escucharte y tras ello abriremos un espacio de preguntas. En todo caso les pido a los asistentes que la puedan hacer directamente por el chat a nuestra anfitriona, que es Silvina Locilio. Así que muchas gracias y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. La verdad que es un placer estar acá. Siempre, por supuesto, con más razón cuando es en un ámbito organizado por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es una universidad tan prestigiosa y una facultad tan importante como la Facultad de Derecho. Así que la verdad que es un enorme placer. Gracias por la invitación. Y bueno, un poco contarles sobre la ley de alquileres. A ver, la verdad que es una ley que les diría que fue la que más tiempo me llevó lograr el objetivo de aprobarla. Les diría que los cuatro años de mandato que tuve como diputado nacional, estuve permanentemente tratando de avanzar en una nueva ley de alquileres, en el entendimiento que creía, y estoy convencido de que es así, que en un país donde tenemos entre 7 y 9 millones de personas que alquilan, era necesario tener una ley de alquileres. La última había sido de la década del 80. Luego, cuando se reformó el Código Civil y Comercial en el año 2014, se introdujeron algunas cuestiones, pero la verdad que quedaron muchos temas sin resolver dentro del tema vinculado con los alquileres. Y me parecía que había que resolverlos, sobre todo para evitar muchos abusos que sufrían, en primer lugar, los inquilinos, que sin lugar a dudas son la parte débil de una relación de alguna manera desigual entre locador y locatario. En ese marco, el primer proyecto presente fue en el 2016. Ya de arranque generó muchísimos debates. Logramos determinarlo en ese momento, pero no logramos llevarlo al recinto. Ustedes saben que nosotros, en los cuatro años que tuvimos como gobierno, como oficialismo, no tuvimos nunca la mayoría en la Cámara de Diputados, ni tampoco en el Senado, y por lo tanto necesitábamos contar con el consenso de otros bloques políticos para poder llevar los temas al recinto. Y en este caso, dictaminamos el proyecto de ley de alquileres dos veces, y ninguna de esas dos veces logramos tener el consenso para llevarlo al recinto. Recién logramos hacerlo en noviembre del año pasado, donde le dimos dictamen, logramos llevarlo al recinto, fue votada por, sin votos en contra, por todos los bloques, la mayoría de los bloques de la Cámara de Diputados, y hace unos meses, hace un mes y pico, fue aprobada en senadores, con lo cual se convirtió en ley. Así que, realmente recién la tercera vez fue la vencida. Y la verdad que, ¿por qué logramos la tercera vez avanzar? Bueno, porque aprendimos un poco de las lecciones que nos fue dando las otras dos veces, que no logramos, y que es que es una ley que generaba posiciones muy, muy, muy enfrentadas entre los dos sectores, de alguna manera, por un lado inquilinos, y por el otro lado propietarios, y de alguna manera corredores inmobiliarios por el otro. Costó mucho lograr a las dos partes, de alguna manera, construir los consensos, por lo tanto, les diría que la última vez la clave fue que no solamente los consensos los tendríamos que buscar entre los diferentes bloques, sino les propusimos a los dos sectores que, de alguna manera, trabajen en conjunto para buscar ese consenso en una norma que, de alguna manera, recogiera las opiniones y las preocupaciones que tenía cada sector. Los inquilinos, por un lado, y los propietarios y los corredores inmobiliarios, sobre todo, por el otro. En ese marco, nos propusimos escuchar a todos, recibí a muchísimas agrupaciones de inquilinos, no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, sino muchas agrupaciones que del interior del país. También recibí a muchísimos representantes de los corredores inmobiliarios, de los martilleros, que tienen una representación muy atomizada, hay colegios provinciales, hay asociaciones de martilleros, también hay una federación, y por lo tanto, cada uno de ellos vinieron y nos trajeron su visión, no solamente en particular, a mí en particular, sino en varias reuniones abiertas que hicimos dentro del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados, y que nos fueron trayendo a cada uno de ellos sus visiones y sus preocupaciones, y de alguna manera, a partir de ahí, fuimos trabajando en el texto que últimamente fue aprobado. Eso les diría desde los sectores que tienen que ver con eso. También, en ese mismo marco, trabajamos en los consensos internos dentro del propio oficialismo, armamos una mesa dentro del gobierno, del Poder Ejecutivo, donde participaron los diferentes sectores del gobierno que también tienen, de alguna manera, vinculación con el tema de alquileres, desde la Secretaría de Vivienda, lógicamente, pasando por la Secretaría, de la Agencia de Inversiones, la Secretaría de Comercio, la FIP, bueno, una mesa de varios representantes del Poder Ejecutivo, que también cada uno nos trajo sus diferentes visiones sobre cuáles eran los temas que les parecían importantes que incluyamos para ir resolviendo temas que iban pasando. En ese marco, presentamos un proyecto, el último que hicimos, y que luego tuvo varias modificaciones en el tratamiento de la Comisión de Legislación General, que es la comisión que yo presidía en la Cámara de Diputados, y finalmente fue al recinto, donde le hicimos unos retoques más en el recinto, por pedido de algunos bloques, y bueno, finalmente fue la ley que se aprobó y que en el Senado la aprobó sin modificaciones, y por lo tanto se convirtió en ley. ¿Cuáles son los temas que, de alguna manera, surgieron de todo este trabajo de consensos y que están incluidos en la ley? Bueno, en primer lugar, lo que tiene que ver con tratar de bajar los costos que tienen los inquilinos al ingresar a una vivienda, que son muchos, porque recordemos que tienen que pagar, por supuesto, un mes por adelantado, la comisión de la inmobiliaria, y también, por supuesto, un mes de depósito. Entonces, lo primero que establecimos fue tratar de bajar el depósito, que sea solo un mes, en muchas jurisdicciones, no sé en qué pasa en Mar del Plata, pero en muchos lugares del país se les cobra dos meses de depósito, y en algunos casos hasta más, y por lo tanto establecimos claramente la ley que tiene que ser un mes de depósito. El otro tema que también surgía de todo este debate era qué pasaba con ese depósito al final del contrato. Bueno, la realidad es que, como la ley no establece nada, cuando terminaba el contrato, el depósito, si no había gastos imputables a ese depósito, se devolvía a valores históricos. Es decir, en un contexto como el que tenemos actualmente, de una inflación de dos dígitos, claramente, pasados dos años, ese depósito, por supuesto, que se despreciaba, y en ese marco nos parecía que había que corregirlo, y por lo tanto establecimos que el depósito al final del contrato iba a ser devuelto al valor del último mes del valor del alquiler. Con lo cual, se lo va a devolver a valor actualizado. Por supuesto, siempre y cuando no haya gastos imputables a ese depósito, que eso generalmente ocurre, a veces ocurre parcialmente, pero el saldo de lo inoimputable tiene que ser devuelto conforme al valor del último mes de alquiler. El otro tema es el tiempo del contrato. Ustedes saben bien que hasta antes de esta ley, el plazo mínimo de un alquiler de vivienda era de dos años, y había muchos reclamos de los inquilinos que dos años es muy poco tiempo, y es lógico, teniendo en cuenta que cuando uno ingresa a la vivienda, se muda, por lo general, si estamos hablando de ciudades grandes, a veces implica mudar, si estás con tu familia, mudar a los chicos de escuela, porque te quedas muy lejos. Y al año ya estás pensando que si el locador no te renueva el alquiler, tenés que pensar a buscar tu vivienda, quizás mudar a tus hijos de escuela, y por lo tanto creíamos que tres años era un plazo mucho más lógico, le daba más estabilidad al inquilino, más tranquilidad, y de alguna manera más acorde a lo que pasa en muchos países del mundo, donde los contratos mínimos, de plazo mínimo de alquiler son de cinco y hasta seis años. Así que decidimos extender el plazo mínimo de alquiler a tres años. El otro tema que también surgió de todo este debate, y fue parte del proceso de consensos, es lo que tiene que ver con la actualización del contrato de alquiler. Durante todo este tiempo, ustedes saben que se aplicaba hasta esta ley, el artículo 7 de la ley 23.928, la famosa ley de convertibilidad, del abril del 91, que había prohibido la indexación de los contratos en la Argentina, claramente en una lógica de un país con una inflación muy baja, como fue la década del 90. A partir de la salida de la convertibilidad, ese artículo quedó vigente, otros se modificaron, o se derogaron, pero ese artículo quedó vigente, y por lo tanto, sobre todo durante el 2012 en adelante, con un contexto de inflación en general bastante alta, nosotros se mantuvo una legislación que prehíbe la indexación, y eso hizo que cuando se celebraban los contratos de alquiler, de alguna manera se previera una actualización que, a ojo, digamos, en lo que estimaban por lo general los locadores y se le imponían los inquilinos. La mayoría de las veces, esos aumentos fueron por encima de la inflación, y por lo tanto, de alguna manera, los inquilinos terminaban pagando aumentos por encima de eso. Hubo algunos años, como el año pasado, que generalmente ha sido un proceso al revés, es decir, los locadores se quedaron cortos, porque en realidad se quedó corto hasta el gobierno, ¿no? Recordemos que la previsión de inflación, creo que del año pasado, era del 30%, y finalmente terminó siendo de arriba de los 40%, y por lo tanto, muchos contratos reflejaron eso, y por lo tanto, se quedaron cortos. Pero en la generalidad de los casos, siempre se pactaban aumentos por encima de lo que la inflación daba. Por el otro lado, el debate se daba, y entonces, en ese marco, el debate era por qué índice actualizar los contratos saliendo, modificando el artículo 7 de la ley 23.928. Y ahí, la primera propuesta que hubo legislativamente hablando, fue del Frente de Todos, de un proyecto que había sido presentado en el Senado por el entonces Frente para la Victoria, que prevía a la actualización por la inflación. A mí me parecía que nosotros teníamos que agregar, aparte de la inflación, una actualización vinculada con los salarios de los trabajadores. La mayoría de los inquilinos son trabajadores asalariados, y por lo tanto, creo que era importante tratar de atar el aumento de los sueldos, de los alquileres, al aumento de los sueldos. El proceso que se vino dando estadísticamente en los últimos 10 años es que, cada vez más, el alquiler ocupaba una parte más importante del salario de un trabajador, y por lo tanto, teníamos que tratar de parar esa tendencia que iba en aumento. Hace 10 años, creo que va al promedio de un 30, y hoy ya estábamos en alrededor de 45. Y eso, por supuesto, es muy complicado para alguien que después tiene que destinar el resto de su salario a todos los gastos de un mes, de la vida de un mes. Por lo tanto, propusimos que el índice para actualizar los contratos de alquiler o el canon locativo sea un mix en partes iguales entre costo de vida y el RIPTE o el coeficiente de validez o salarial para, de alguna manera, atar parte del aumento de alquiler a lo que aumenta los sueldos de los trabajadores. Y eso fue finalmente lo que la ley previó. El otro debate que teníamos era que esa actualización tenía que ser semestral o anual. En general, antes de la vigencia de esta ley, la mayoría de los contratos de alquiler se pactaban aumentos semestrales. Finalmente, la ley previó un aumento anual. En principio, mi posición era que era más lógico que sea semestral en un contexto de antiinflación, pero finalmente, en el marco de los consensos y por posición de algunos otros bloques, se terminó acordando que sea ano a ano. Por lo tanto, hoy un contrato de alquiler les diría que tiene dos aumentos pactados, teniendo que son tres años, al finalizar el primer año y al finalizar el segundo año. Y el otro tema que creo importante que incorporamos en la ley fue lo que tiene que ver con las garantías. Las garantías para contratar siempre se convirtieron en un obstáculo importante en lo que tiene que ver con el acceso a un alquiler. En la mayoría de los casos, se les pide al inquilino que presente un inmueble para garantizar esa firma de ese alquiler y realmente es muy difícil para alguien que está alquilando, generalmente, si vos alquilás es que no tenés un inmueble, tener un inmueble para representar, aunque sea de algún conocido, y ni les digo cuando es un estudiante y va a estudiar. Bueno, en el caso de Mar del Plata, gente que viene del interior de la provincia estudia en Mar del Plata o va a estudiar a La Plata o a la Ciudad de Buenos Aires, o pasa también en otras provincias, Rosario, Córdoba, Mendoza, y que cuando llegan desde el interior y quieren alquilar, les piden un inmueble para alquilar de la ciudad. Esto en general no ocurre y por lo tanto se transforma un obstáculo para poder acceder a la vivienda, se recurre muchas veces a un mercado negro que hay de garantías, con costos. Entonces, lo que tratamos de hacer es salir de esa costumbre, de ese uso de costumbre que hoy hay, de que se les pide un inmueble para garantizar. Porque además la realidad que tampoco es tan efectivo como garantía, pensemos que ese inmueble no es que queda caucionado o impedido de ser comercializado, por lo tanto muchas veces el inmueble que se presente al momento de la firma del contrato, luego el que lo presentó, que puede ser el fiador, finalmente lo puede llegar a vender y se desaparece como garantía. Por lo tanto nos parece que tenemos que incentivar a que haya otras garantías. La realidad de mi posición personal era que no tendría que existir las garantías, pero por supuesto que eso es un poco ideal en un contexto donde tenemos una justicia tan lenta y por supuesto cuando hay incumplimientos de un contrato, el locador demora mucho en ejecutar judicialmente ese contrato o algún desalojo. Por lo tanto, si bien creo que sería lo ideal, está claro que hoy en la Argentina con el funcionamiento de la justicia no estamos en condiciones de eliminar las garantías, menos ahora donde la justicia además lamentablemente funciona muy parcialmente en esta pandemia. Por lo tanto, lo que propusimos es tratar de incentivar a que se puedan usar otros instrumentos garantizables para garantizar. Y ahí previmos el... Darío, no está saliendo el sonido. No está saliendo el sonido, Darío. Ahí entró de vuelta. Alguien me silenció. ¿Me escuchan? Sí. Bien. No sé dónde quedé, pero estaba hablando de las garantías. Le decía que lo que incluimos en la ley fue justamente un mix de opciones. Nos parece que si vos hoy podés alquilar, podés sacar un crédito personal con un recibo de sueldo, lógicamente también podrías poder garantizar un contrato de alquiler. Y me parece que es una buena garantía. Lo mismo que un certificado de ingreso para un trabajador, para alguien que no es un trabajador asalariado, o un seguro de caución, o un aval bancario. Bueno, previmos una serie de opciones. De esas opciones, el inquilino le va a proponer al locador dos opciones y el locador optará por la opción que más le parezca mejor de las dos que le propone el inquilino. No es la mejor fórmula, le soy sincero, nosotros trabajamos mucho para encontrar fórmulas mejores, pero es lo que pudimos consensuar en un marco donde también había quienes proponían que el inquilino propusiera una opción y el locador esté obligado a aceptarla. Nos parecía que eso, de alguna manera, era obligar al locador a aceptar una garantía que capaz que no le cerraba y también hay que cuidar de alguna manera al locador que pone su mueble en alquiler. Así que dos opciones nos pareció, de alguna manera, un término intermedio y algo que era factible y de alguna manera como primer paso para ir saliendo de esta costumbre que tenemos en general en Argentina de usar solamente los inmuebles para garantizar un contrato alquiler. Por el otro lado, también otras cuestiones que fueron surgiendo en estas cuestiones lo que tiene que ver con la refacción, las refacciones de los inmuebles. Bueno, este era un problema porque por lo general no estaba regulado. ¿Qué pasaba cuando había una rotura? Si era una rotura urgente que el inquilino necesitaba resolver rápidamente, por ejemplo, una pérdida de agua y por lo general los contratos establecían que el inquilino tenía que avisarle al locador y el locador hacerse cargo. Pero claro, ¿qué pasaba si el locador no respondía? Y mientras tenés el agua perdiendo dentro de tu departamento, de tu vivienda. Así que decidimos regular esto. Hoy la ley claramente diferencia cuando se trata de una reparación urgente y cuando no se trata de una urgente. Cuando es urgente, el inquilino lo notifica, lo debe notificar al locador y si lo notifica, el locador no responde en el plazo creo que... Si mal no recuerdo, son 24 horas o 48 horas, no me acuerdo exactamente, porque el plazo es muy cortito. El inquilino puede hacer la reparación a su costa, a costa del locador, que luego se lo tendrá que reintegrar o descontar del valor del alquiler y de alguna manera tratar de clarificar este punto que siempre era un punto de mucho conflicto. Y cuando hablo de notificaciones, acá es otro punto que introducimos en la ley que era el tema de la notificación electrónica. En un mundo donde cada vez más nos movemos con notificaciones por mail, la propia justicia hoy te notifica muchos temas por mail, nos parecía que teníamos que incluir la posibilidad de notificar por mecanismos electrónicos, que por supuesto la interpretación es que puede ser un mail, pero también lo dejamos abierto para que pueda ser otro tipo de mecanismo, porque claramente hoy la tecnología permite que el mail sea uno de los motivos más idóneos, pero en el futuro puede ser que naturalicemos la notificación por WhatsApp o algún otro mecanismo que pueda aparecer más adelante. Y el otro punto que también incluimos que creo que era importante era lo que tenía que ver con la rescisión anticipada. Usted sabe que hasta por la ley anterior ya había rescisión anticipada, por más que el inquilino le notificara con mucho tiempo antes al locador, igual tenía que pagar una multa por recibir anticipadamente y a nosotros nos parecía que si el inquilino notifica con mucho tiempo de anticipación y el locador tiene tiempo de poder empezar a ofertar el inmueble para poder entregar el inmueble a un nuevo inquilino apenas el inquilino se vaya, podríamos evitar esa multa y así que establecimos que si la notificación es con tres meses de anticipación el inquilino que se va a ir, que recibe anticipadamente con tres meses de anticipación, el inquilino no tiene que pagar una multa que es un mes y medio o un mes de acuerdo al tiempo de vigencia que haya llevado de vigencia del contrato. Siempre que haya transcurrido por supuesto seis meses de la FIMA, de los primeros seis meses no está permitida la rescisión anticipada. Y después hay otros temas que fueron apareciendo y que tienen que ver ya no tanto con cuestiones vinculadas con los inquilinos sino con otras preocupaciones. Una de las principales es lo que tiene que ver con los corredores inmobiliarios. La realidad es que uno de los proyectos que preveía que originalmente se habían presentado establecía la posibilidad de que cualquier tercero interviniera en un contrato de celebración de una locación de vivienda y a nosotros nos parecía que así como yo soy actualmente soy el vicepresidente del colegio público abogado de la capital federal y cuido las incumbencias de nuestra profesión también me parece que hay que cuidar las incumbencias de otras profesiones y por supuesto que los martilleros los corredores inmobiliarios que son los que se han especializado en este tema son los que tienen que tener la incumbencia para digamos cuando interviene un tercero en una celebración de un contrato de alquiler y por lo tanto incluimos específicamente en la ley en el código que a partir de ahora cuando interviene un tercero ese tercero debe ser un corredor inmobiliario. Esto es un gran avance en mi opinión para los martilleros sobre todo teniendo en cuenta que es una de las pocas profesiones que hoy tiene en el código civil comercial una garantía de actuación digamos una incumbencia fijada por la propia ley por el propio código que tiene que ver con esto y que fue un pedido preso que hicieron varios colegios y federaciones de martilleros y corredores inmobiliarios. Y otro tema que también incluimos es lo que tiene que ver con la registración de los contratos ustedes saben bien que los contratos de alquiler ya antes de esta ley esté vigente por supuesto de mucho antes deben ser deben ser registrados y cada vez que un inquilino paga un alquiler debería el locador emitir una factura porque está recibiendo un pago. Lamentablemente eso en general no ocurre y la mayoría de los contratos no están registrados y eso no solamente es un perjuicio de punto de vista fiscal para la FIP sino también un perjuicio para el inquilino. ¿Por qué? Porque la última reforma que hicimos de la ley de impuestos a las ganancias que es del año 2017 incluimos la posibilidad de que los trabajadores asalariados que les descuentan de su sueldo ganancias porque supera el mínimo no imponible si alquilan el valor de lo que al del alquiler lo pueden descargar en ganancias y por lo tanto le van a descontar menos de su sueldo lo cual creo que fue una gran incorporación que hicimos en esa reforma que fue una reforma por supuesto polémica con mucho cuestionamiento pero creo que las cosas buenas que tuvo fue justamente esto porque por supuesto es un ahorro importante para un trabajador que alquila y que por lo tanto además les descuentan ganancias de poder descargar ese pago de alquiler de las ganancias y que les descuente menos y por lo tanto parte del valor de lo que alquila se lo ahorra en lo que les descuentan de ganancias y luego lo recupera con lo que les descuentan menos de ganancias pero ¿qué pasaba? para que eso ocurra ese contrato tendría que estar registrado como la necesidad de los contratos no está registrado la mayoría de los trabajadores no pueden descargar de ganancias los que pagan de alquiler y por lo tanto teníamos que pensar en alguna manera de incentivar que los contratos estén más registrados de los que están hasta el momento hubo varias discusiones con la AFIP por supuesto que la AFIP con el afán fiscalista que lógicamente tiene proponía que los contratos si no estaban registrados si alguien después tenía que judicializarlos no pudieran ser judicializados o pues no pudiera no podría dar vía a la acción judicial si no estaban registrados ante la AFIP discutimos mucho eso yo era de la posición de que no podíamos poner eso porque claramente violaría una garantía constitucional que sea acceso a la justicia y por lo tanto finalmente lo que incluimos en la ley fue que cuando hay una acción judicial lo primero que tiene que hacer el juez vinculada por un contrato de alquiler por supuesto lo primero que tiene que hacer el juez es notificar a la AFIP de esa acción y para que la AFIP en caso corrobore si ese contrato está registrado o no y si no está registrado podrá hacer la 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 acción fiscal que le que determine y si está registrado estará registrado de alguna manera con esto estamos incentivando que los contratos se han registrado generalmente lo tiene que hacer el locador aunque no es obligación solamente el locador también lo puede hacer el locatario pero generalmente el locatario de alguna manera tiene cierto se ve codivido hacerlo porque por supuesto no quiere generar una relación complicada con su locador por lo tanto esto de alguna manera ayuda a incentivar a que los contratos sean registrados es un mecanismo parecido yo lo tomé y es por eso una redacción que propuse yo lo tomé de una de una ley laboral para los que han hecho laboral ustedes saben que la ley de empleo la 24.03 en un momento tuvo una reforma por la cual las multas que prevé la ley para los empleos en negro es a favor del trabajador solamente son viables si el trabajador además le enviaba además de intimar a su empleadora que registre el contrato de trabajo también debía notificar a la FIP si no no era válido de alguna manera esa notificación era una información que le daba a la FIP para que después la FIP pudiera actuar por un trabajador que no estaba registrado y que estaba en negro bueno ese mismo mecanismo es el que estamos previendo ahora el juez le va a notificar a la FIP de ese contrato si no está registrado la FIP podrá tomar las medidas que quiera o no lo hará es una cuestión que dependerá de eso pero de alguna manera es un incentivo a que los contratos sean incorporados de alguna manera o registrados que creo que es de alguna manera lo que la ley tiene que prever por supuesto porque es una obligación fiscal bueno a ver no sé qué me está quedando pendiente pero en definitiva después vamos a las preguntas yo les diría que todo este proceso que nos llevó a la aprobación de esta ley hizo que sea la mejor ley posible en el marco de estos consensos necesarios si me preguntan a mí hay un montón de cosas que me hubiera gustado que estén redactadas de otra manera una cosa que me hubiera gustado incorporar otras que no las hubiera incorporado pero claramente cuando uno debate una ley de estas características con posiciones tan enfrentadas y en un marco de un congreso donde nadie tiene la mayoría siempre termina de alguna manera redactando una ley que de alguna manera ayuda a lograr los consensos necesarios para que la ley sea aprobada en el entendimiento que era una ley claramente necesaria yo creo que la ley en general es una ley necesaria para ayudar a resolver un montón de abusos que hoy sufren sobre todo los inquilinos más allá de que ahora pueda criticarse que genera un aumento que yo creo que tiene que ver con otros factores no solamente con la ley pero creo que a medida que se vaya aplicando y en el largo plazo va a resolver un montón de problemas y además también de alguna manera no solamente nos quedamos con todo lo que tiene que ver con una salud haciendo contactos entre privados sino también que tratamos de abordar una temática que va más allá de esto que es lo que tiene que ver con el alquiler social por eso la ley establece un capítulo expreso vinculado con el alquiler social estos problemas que yo les cuento que sufren los inquilinos y que muchos de ustedes los deben conocer se sufren aún más en los barrios populares en los barrios populares también hay estos problemas ¿por qué? porque cuando la gente va alquilar en esos lugares paga alquileres a veces mucho más caros que lo que puede pagarse en una vivienda en el centro de una ciudad y esto tiene que ver con que generalmente hay muchos abusos porque esas personas que viven en los barrios populares en las villas de la Argentina que son muchas en la Argentina recordemos tenemos más de 4.000 villas y asentamientos marca claramente la desigualdad que tiene este país cuando quieren alquilar pagan alquileres muy caros porque por supuesto ninguno de ellos tiene garantías y por lo tanto cuando tiene garantías no tiene esas garantías o no tiene manera de garantizar se les cobran a veces alquileres muy altos por lo tanto ahí es donde creemos que el Estado tiene que tener un programa para ayudar a alquilar y por eso la ley prevé la creación de un programa de alquiler social para que el Poder Ejecutivo en este caso la Secretaría de la Vivienda crea un programa donde ayude a las personas de bajos recursos a poder alquilar ayudando con un programa de garantías o con algún tipo de incentivos con fondos públicos que me parece que también es necesario en una Argentina que lamentablemente tiene un alto nivel de desigualdad y un alto nivel de pobreza como todos conocemos bueno espero que de alguna manera como marco general ahora estoy dispuesto a que las preguntas que ustedes consideren necesarias pero vuelvo a la conclusión final es la mejor ley posible en un marco de una negociación muy difícil por algo en la Argentina a pesar de que tenemos entre 7 y 9 millones de personas que alquilan no tuvimos ley de alquileres durante tanto tiempo y esto tiene que ver con la dificultad de poder llegar a arribar a los consensos necesarios por eso costó tanto por eso hoy todavía sigue a mucha gente protestando quejándose en las redes sociales pero creo que en definitiva ha sido un buen aporte legislativo para resolver muchos problemas sobre todo que sufren los inquilinos que sin lugar a dudas son muchos y que son la parte más débil de la población gracias bueno Daniel muchísimas gracias muy clara tu explicación de lo que es la ley entendemos que que tiene amores y desamores pero también tiene realidades prácticas sí para analizar y bueno nosotros como te contaba al principio invitamos a la gente del colegio de martilleros en este caso tenemos al martillero Diego del Valle en representación del colegio de Mar del Plata quien nos ha pedido el micrófono para comentarte un poco cuál es la realidad del Mar del Plata en relación a esta nueva ley así que Diego te voy a habilitar la palabra gracias Silvina bueno agradecerle a Darío antes que nada me parece un detalle para destacarte Darío frente a una ley como esta me ha tocado verte en algún otro Zoom también en Capital y me parece muy valorable primero esto no es común que un diputado ante una ley como esta una ley que yo diría que no es ley el otro día acá hay una docente que hay muchos abogados muy querida y una jueza que decía ella enojada tiene una forma una linda oratoria de hacer y que hablaba más de una reforma del Código Civil me parece que acá hay una reforma del Código Civil muy importante muy trascendente hay puntos que son muy interesantes que son los que has destacado vos el domicilio electrónico la compensación el tema del silencio el silencio en el derecho cómo actúa acá en la reforma que se ha hecho en ese silencio ciertos aspectos como hablás del depósito en el inquilino como el derecho a rescindir cuando es antelaciones de más de tres meses el tema de los arreglos en las propiedades el tema de las consignaciones del pago del alquiler o de las llaves todo un tema la consignación de las llaves muchas veces el propietario no quería recibir la llave y me parece muy bueno esta ley que primero la llave se reciba y que después bueno si hay que ir atrás de los arreglos o lo que sea pero por permitir que ese inquilino también entregue la llave me parece que hay aspectos muy importantes y valederos si también Darío quiero hacerte totalmente sincero de una situación que es me parece que esta ley tiene una génesis que es desde Capital Federal a veces el país se ve mucho desde Capital Federal creo que si había abusos en Capital Federal con la parte de los inquilinos nosotros acá lo hemos marcado durante todos estos años que vos venís trabajando la ley veníamos hablando de muchos abusos pero también contate por ejemplo Mar del Plata que es un mercado muy importante de alquiler yo te aseguro Darío que estamos entre los cuatro mercados más importantes en cantidad de inquilinos por la ciudad que somos hay muchísimos inquilinos nosotros veníamos trabajando en el alquiler de todo el año un mercado ordenado en el sentido los profesionales inmobiliarios teniendo una pauta de trabajo en el alquiler de 24 meses teniendo en cuenta que no los ajustes fueran anuales veníamos trabajando hasta el 30 de junio con alquileres destino vivienda con un ajuste anual del 30 a 35% teniendo en cuenta lo que vos marcaste también el tema de los salarios el inquilino es un asalariado y por lo tanto los porcentajes que nosotros manejábamos en destino vivienda era anual y del 30 a 35% y también en Mar del Plata yo hace 27 años Darío que me dedico al tema de los alquileres te hablo desde la locación dedicándome muchas horas por día muchos años en estos 27 años conociendo al inquilino y al propietario a las necesidades de los dos nosotros acá marcábamos un mercado que el inquilino solamente pagaba luz, gas y agua eran solamente los servicios el servicio de luz el servicio de gas y el servicio de agua y las expensas no se las cobrábamos porque siempre decíamos que era hasta más práctico para el propietario se ponía un precio y ese precio más los servicios y el ajuste anual yo creo que la ley ojalá se pueda corregir Darío he visto también dos colegas tuyos los diputados Enríquez y Laspina que se han manifestado creo que la ley lo que trae un grave problema primero es con el plazo llevarlo a un plazo de tres años en un país como este en este contexto económico hoy ten en cuenta Darío también que cuando ustedes votaron la ley allá por noviembre no teníamos el contexto que estamos hoy hoy estamos con un congelamiento a través del DNU de los alquileres entonces destino vivienda los alquileres han quedado congelados desde el mes de marzo aquellos propietarios que se le han vencido los contratos marzo, abril, mayo han quedado esos alquileres totalmente congelados calculo que vos que estás en el poder legislativo se habla de una posibilidad que se prorrogue ese DNU y que los alquileres continúen en esa situación al 31 de marzo esta situación hace que hoy que ha salido la ley en este primer mes de julio el grave problema que tenemos en Mar del Plata es que no hay oferta de alquileres es decir de golpe con esta ley la oferta que teníamos de alquileres el stock que teníamos de alquileres de vivienda de golpe se ha caído y se ha caído y ha traído dos o tres temas uno es el aumento es decir de golpe los alquileres que hasta el 30 de junio por decirte valores de Mar del Plata Mar del Plata hasta junio alquilábamos un departamento de un ambiente para hablarte de valores bien populares un ambiente alrededor de 8.000 pesos hoy por ejemplo menos de 11.000 pesos no conseguís ningún departamento de un ambiente con poca oferta y el otro grave problema y te digo por los contratos que ya hemos realizado con esta nueva ley te hablo a nivel personal en el estudio el otro tema es el ajuste Darío yo cuando mido el IPC y mido el RIPTE y hago el cálculo entre IPC y RIPTE me da porcentajes mucho mayores de los que la gente venía actualizando los contratos lo que los inquilinos venían actualizando los contratos el problema que nos plantea el inquilino y te digo que hoy nos pasa eso en los contratos de vivienda que estamos celebrando con esta nueva ley el inquilino plantea el miedo el miedo a qué pasa si dentro de un año ese índice supera los valores que veníamos manejando te voy a repetir contándote cómo era la plaza nuestra de Mar del Plata cómo era el mercado nuestro de Mar del Plata entonces creo por ahí no sé si habrá esa posibilidad Darío de analizar estos dos puntos o sea que yo digo en el mercado de alquileres son muy importantes las dos partes el buen inquilino y el buen propietario el tema también es que si vos en el mercado de alquileres no tenés el propietario que te ponga la propiedad no tenés mercado de alquileres y ahí sí tiene un grave problema el inquilino más en una ciudad como la nuestra que te permite y vos esto también lo sabes Darío porque han reformado también en el artículo 1199 la posibilidad de otro tipo de locaciones Mar del Plata tiene la posibilidad de la temporada tiene la posibilidad de los estudiantes y tiene la posibilidad de ese artículo 1199 que te abre una posibilidad de hacer determinados contratos con una finalidad determinada entonces yo creo que acá el tema del ajuste hubiese sido bueno poner un límite yo no digo que no haber puesto un límite y decir bueno a ver los contratos pueden tener un límite que sea este pero dejar la posibilidad de que también el inquilino y el propietario pudieran pactar ¿sí? para tener previsibilidad es decir esta ley ¿qué hace? no le da previsibilidad al propietario que tiene miedo que ese índice dentro de un año no sea real ese es el problema que plantea el propietario y el inquilino el problema que plantea es que ese índice frente a un contexto que tenemos hoy de una posible inflación muy alta un contexto muy muy difícil que ese ese valor que venga no lo pueda pagar el inquilino entonces yo lo único que te digo de esta ley yo veo esos dos grandes problemas que ojalá como toda ley se pueda corregir porque fíjate que ustedes la votaron en diputados en noviembre pasó al senado igual y fíjate Darío que ni siquiera se reglamentó nada la ley del senado el día que sale el senado el 11 de junio luego se publica en el boletín oficial como corresponde a toda ley sin ningún tipo de reglamentación de nada salió igual que como ustedes la votaron en noviembre ¿no te parece que estos dos puntos el del plazo y la actualización en el destino vivienda no será algo que se pueda llegar a modificar o a cambiar? Esa última parte Diego sería la pregunta entonces porque vamos a ordenar un poquito que cada uno pueda preguntar en forma concreta ¿así es? Así es Daniel gracias Diego mira voy por partes primero con respecto al tema que es una ley de capital mira las leyes cuando se hacen nosotros escuchamos a todos y vinieron de muchísima gente del interior por supuesto que después uno regula en forma general y seguramente hay lugares donde la ley será más aplicable y hay lugares donde será menos aplicable estas son realidades que por supuesto en un país con tantas diferencias es difícil digamos entenderla en una legislación nacional mira un tema que surgió en su momento en el debate fue justamente el hecho de que nosotros nos parecía en general que sobre todo teníamos que proteger a los alquileres más bajos porque está claro que los inquilinos que más son los abusos son los sectores más generalmente de alquileres más bajos los que van a alquilar viviendas muy suntuosas o caras por lo general no tienen más posibilidad de negociar que cuando estamos hablando de una vivienda de menor valor ahora claramente cuando vos les querés poner alguna diferenciación o un tope los valores de alquiler son muy disímiles lo que vale una vivienda un alquiler barato digamos en la capital es un alquiler de una vivienda carísima en el interior de una provincia de la Argentina por lo tanto esto lo pongo como ejemplo de lo difícil que es para considerar las situaciones particulares de lo que pasa en un país tan disímil y con tantas diferencias como es y tan grande como es la Argentina respecto al tema de la actualización sí por supuesto que mirá cuando nosotros debatimos este tema lo pusimos en consideración sobre todo en los sectores y sobre todo del sector que representaba a los inquilinos planteándoles justamente que si nosotros incluíamos un índice de alguna manera iba a haber menos previsibilidad porque por supuesto cuando uno tiene un índice no sabe cuánto va a dar el índice hasta que pase el año desde que se firmó un contrato en cambio incluyendo una actualización semestral o anual en general celebro que me repete a ser anual pero en general en la mayoría del país se hace semestral el inquilino sabe pero claramente lo que los inquilinos dicen no nosotros preferimos una actualización que sepa por un índice oficial y no estar atados a lo que me imponga el locador que por lo general me impone aumentos por encima y la realidad si vos ves insisto salvo el año pasado no sé Mar del Plata pero en la mayoría del país siempre se pactaron aumentos por encima de la inflación por lo tanto digamos en ese marco se optó por ese mecanismo más allá de que insisto pueda haber gente que pueda pensar que no y por supuesto en este contexto actual con más razón respecto a la duda sobre las estadísticas oficiales mira nosotros legislamos pensando que nadie puede ser tan hacer una barbaridad tan grave como toquetear las estadísticas oficiales como se hizo durante el gobierno anterior la realidad uno elegila para un país donde las estadísticas oficiales tienen que ser fidedignas en ese marco y siempre lo he sido salvo salvo en el gobierno anterior por supuesto nosotros hicimos la ley cuando en un momento donde el INDEC establecía estadísticas oficiales más allá de eso incluimos como índice un índice que lo debe publicar el Banco Central y no el INDEC porque justamente para darle todavía aún más seriedad a un organismo como es el Banco Central que tiene por condición una independencia mucho mayor que el INDEC más allá de eso después si hay un gobierno que decide toquetearlo está mal y habrá que denunciarlo pero no es lo que sería hasta ilegal pero de todas maneras en este contexto actual de pandemia si en el Congreso deciden cambiar la posición por supuesto que para mí no era lo principal de la ley pero sí me parecía que si íbamos a actualizarlo tenía que estar incluido el valor del salario de los trabajadores para resolverlo y por lo de eso lo incluimos después veremos yo vi el proyecto que presentaron Las Pinas y Enríquez que de alguna manera también en su momento acompañaron el proyecto pero uno entiende que es el proyecto actual ahora teniendo en cuenta la pandemia ahora si uno tiene que legilar por la situación particular de la pandemia bueno será un tema que deberá decidir el Congreso como decidió ahora el gobierno congelar los alquileres con un decisión que quizás viable ahora que no es muy sostenible en el tiempo claramente lo hizo por seis meses vence creo que a fin de septiembre la verdad que me imagino postergarlo por seis meses más realmente sería bueno tan difícil como todo lo que está viviendo hoy el país y el otro tema que me preguntaste no me acuerdo era la actualización y no sé cuál el otro tema era el otro es el tema del plazo fíjate que por ahí tenemos Uruguay Paraguay con plazos más flexibles el plazo Diego es un tema que yo creo estoy convencido que está bien la medida que se tomó me podrá no gustar a los locadores pero claramente es una estabilidad para los inquilinos en un país digamos donde de alguna manera vos tenés un contrato que lo vas a actualizar con un índice oficial y que por lo tanto también el locador sabe que ese valor se va a actualizar la verdad que sea dos o tres años me parece que no cambia a mí me parece que está bien el plazo más allá que si después el Congreso quiere cambiarlo lo podrá cambiar yo creo que extenderlo tres años le da estabilidad al inquilino y ayuda mucho doctor y le hago una pregunta porque usted es doctor es abogado con respecto a cuando el índice ripte y la gente vea que por ejemplo dentro de un año la inflación es muy alta y no lo pueden pagar ¿cómo se manejarán ahí? ¿va a ir todo a desalojo? o sea los abogados van a tener mucho trabajo perdón María Antonia y todos los que están participando de la charla les solicitamos que hagan las preguntas concretamente o nos pidan la voz en el micrófono pero que no se habiliten solos ¿sí? gracias ay disculpe lo que pasa que la pregunta me parecía bastante importante no, no, no no quiero molestar si quiere también me retiro no tengo ningún problema no, no es que no lo sea sino que es la única manera que tenemos de ordenar la charla no, está bien está bien yo la preocupación mía es dentro de un año con el índice ripte cuando los inquilinos digan que no pueden pagar eso era el problema ¿no? ¿cómo se van a manejar con la parte de los desalojos con respecto a los propietarios? es una pregunta que nos están haciendo constantemente los propietarios a todos gracias María Antonia te voy a contestar a pesar que no te veo porque no te veo en la cámara no, disculpa pero no tengo video nos conocemos personalmente diputado ¿nos conocemos? sí, nos conocemos ah, mirá bueno mirá, a ver el índice ripte refleja el valor de la actualización de los sueldos de los trabajadores por lo tanto va a reflejar eso si te diría si lo querés analizar en el contexto actual donde la mayoría de los sueldos de los trabajadores están casi sin aumento lamentablemente con paritarias a cero como por ejemplo ha acordado recién el gremio los docentes de la provincia de Buenos Aires seguramente va a reflejar un índice muy bajo de aumento de los alquileres y de todas maneras si hubiera aumento de los sueldos también van a aumentar que van a aumentar también los alquileres pero van a aumentar los alquileres conforme comentaron los sueldos por lo tanto uno no imagina que se vaya a dar una ola de valores impagables insisto igual yo vuelvo a insistir la preocupación parece que es una preocupación de los locadores lo que deberían estar preocupados son los inquilinos en ese caso que no podrían pagar no los locadores y te diría que los inquilinos fueron mayoritariamente los que evitaron mucho para que los para que los alquileres se actualicen conforme a un índice y dejen de estar expuestos a lo que fija el locador gracias por la respuesta diputado placer maría bien alguien que quiera pasarnos alguna pregunta si el doctor brum nos está preguntando y voy a leer su pregunta si le podés le podrás preguntar si los legisladores calcularon que las normas reformadas salvo las son son de orden público o las partes pueden negociar por ejemplo los índices de actualización a ver primero aclaremos el índice de actualización es aplicable a las locaciones de vivienda porque había alguna pregunta que me hacían en algún momento me hicieron si era aplicable también a los alquileres comerciales solamente alquileres de vivienda la realidad que debería ser aplicable y en ese caso en mi opinión no podría ser aplicable la autonomía de la voluntad pero bueno es una cuestión de interpretación por supuesto yo creo que debe utilizarse el índice más allá de que insisto hay ciertas cuestiones que siempre quedan sujetas a la interpretación de buena fe de las partes en un contrato y voy a ejemplificar con el tema de las garantías que también de alguna manera yo les conté todo el debate que hubo y esto si vos el locador pone el alquiler del inmueble viene el inquilino le propone dos garantías si esas dos garantías no le convence ninguno el locador podría decir saco el inmueble de oferta y por lo tanto no está obligado de alguna manera rige esa autonomía de la voluntad son cuestiones que uno puede que siempre termina pasando cuando estamos hablando de un contato entre privados por supuesto que la ley hace es fijar las pautas de que debían cumplirse después hay ciertas cosas que dependen mucho de las negociaciones bien Daniel tenemos otra pregunta acá que dice ¿se puede pactar un alquiler con destino a vivienda en moneda extranjera? no 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 en principio está yo creo que está vedado por la ley bien no por la ley de alquileres si perfecto acá tenemos otra pregunta si de Carolina con relación a la autonomía a la autonomía de la voluntad si ambas partes están de acuerdo ¿se podría hacer un contrato por un año? no lo mismo yo creo que no así como no se podía hacer un contrato por un año con la vieja ley tampoco ni ahora ni antes antes no se podía hacer por un año y ahora tampoco es de orden público esa parte es claramente orden público sí porque estamos hablando de una modificación del código civil comercial bien las normas del código civil comercial son de orden público bien algunos están preguntando acá que cómo resolver algunas dificultades con respecto a gente mayor o gente que no tiene acceso a notificaciones del tipo electrónico celulares acceso de mails acceso a computadoras si tienen previsto algo de esto bueno en realidad nosotros pusimos que deberían constituirse pero claramente me parece que es un tema que de alguna manera no afectar digamos algún derecho más es una cuestión de procedimiento me parece que si alguna de las partes no tiene no usa con que acordar eso en el contrato y establecer las notificaciones por otra vía me parece que no debería tener mayores obstáculos porque insisto no tiene que ver tanto con más una cuestión procedimental que una cuestión de derechos de las partes ¿no? Bien acá estoy viendo la gente me dice que hay preguntas más arriba lo que pasa es que no estamos leyendo todas porque muchas se están respondiendo en la medida en que viene la exposición muchos se están preguntando técnicamente cómo es el procedimiento en la FIP para registrar el contrato hacer los pagos básicamente si las partes tienen que inscribirse en el monotributo o sea eso me parece que va un poco más allá de lo que es el concepto de la ley y va con determinada normativa impositiva Sí la verdad que yo no lo conozco más allá de que por supuesto la FIP debería facilitar las cosas a la gente y de general no le facilita esto no tiene que ver con la ley de alquiler tiene que ver con la realidad respecto si es un monotributito no dependerá del nivel de facturación que tenga y el valor del alquiler lo que facture pero no tiene que ver tanto con la ley yo igual insisto el que ya tenía una vivienda de alquiler de antes era locador de antes hace cuatro meses era locador y ahora locador en ambos casos debió registrar el contrato la diferencia es que ahora a partir de la ley si ese contrato de alquiler luego se judicializa el juez lo que va a hacer es notificarle a la FIP de ese contrato pero si no se judicializa no lo va a notificar yo igual creo que lo mejor es que por supuesto que se registren todos los contratos porque lo que busca la ley en definitiva además va a ayudar a los inquilinos que alquilan para poder a los desalegados para que puedan descargar lo que pagan alquiler de ganancia lo cual creo que es una gran ayuda si por ahí creo que lo procedimental lo lógico sería que la FIP facilite la parte de la información creo que por ahí la duda de varias preguntas acá es o tiene que ver con cuál va a ser el monto que se va a tomar para el pago del impuesto de sellos teniendo en cuenta que normalmente vamos a tener determinado el precio de la locación en el primer año y en los sucesivos no vamos a saber cuál va a ser el valor del arriendo correcto es una pregunta que me lo han hecho mucho y está bien está bien la duda el impuesto de sellos es el impuesto provincial lógicamente yo creo que hay que adaptar la regulación del impuesto de sellos a la nueva ley claramente me parece que hay que hacer un ajuste ahí hay que hacer un cambio lógico como muchas veces pasa cuando cambian las leyes nacionales y entonces hay que adaptarla a lo que ocurre con las leyes provinciales yo creo que el tema de sellos hay que adaptarlo déjeme decir algo más con respecto al tema de la entrada en vigencia de la ley y la actualización a ver por supuesto que el que decidió de alguna manera poner en vigencia la ley en este momento fue el gobierno actual a mí me parece que debió establecer por lo menos un periodo de transición porque por ejemplo todavía no tenemos publicados los índices y debería estar publicados ya los índices muy claramente y por supuesto lo hizo en medio de la pandemia hay un montón de cosas que no se pudieran haber hecho mejor no dependen cuando nosotros por supuesto trabajamos en la ley estábamos imaginando un panorama muy muy distinto al que estamos viendo actual incluso también desde lo político le digo pensamos un panorama donde quizás nosotros pensábamos que seguiríamos gobernando y por lo tanto pensábamos que hubiera podido implementar la ley de otra manera pero la realidad es que ahora ya que la ley está en vigencia el gobierno lo que tiene que hacer es facilitar todos los instrumentos para aplicar lo que la ley prevé es un problema ya no de la ley sino del gobierno que está obligado por ejemplo a informar el índice y es un problema del gobierno también a facilitar la inscripción de los contratos que deben ser registrados si es un problema del gobierno implementar urgentemente el programa de alquiler social que también es muy necesario Sí, sí creo que es una gran pregunta porque se repite en el audio el tema de cómo hacer el sellado concretamente Silvina yo ahí te puedo decir cómo hemos hecho nosotros ya realizamos contratos y se han sellado acá hay que marcar dos cosas en la provincia de Buenos Aires primero los contratos con destino vivienda los contratos con destino vivienda tienen una exención en cuanto al pago del monto en todas las propiedades que tiene una evaluación fiscal menor a 1.731.600 pesos ¿Qué significa esto? La mayoría de los contratos con destino vivienda no llevan pago de monto simplemente sí hay que hacer el trámite por la página de ARBA pero no va a pagar en ese caso inquilino o propietario en el caso que sí se están haciendo el sello por el único valor que tiene hoy el contrato que es el valor del primer año por 36 meses y ahí abonan cada uno el 0,5 y así hemos sellado los contratos en este primer mes Gracias Diego por tu aporte Voy a habilitar el micrófono al doctor del Cerro docente de nuestra facultad Una cosita más que quería agarrar que le digo un segundito nada más Está bueno lo que me cuenta Diego porque en otras provincias por ejemplo me decía que querían aplicarle un aumento presunto a los contratos para aplicarle el valor el puesto de sellos Yo creo que la interpretación que hizo Diego creo que es la correcta en el caso por lo menos de la provincia de Buenos Aires Diputado En la normativa fiscal Gracias Diputado Sí No Habló una pregunta respecto a la moneda extranjera y el contrato de locación destino a vivienda Realmente me sorprendió la respuesta porque no encuentro norma en el código que prohíba el alquiler en dólares por ejemplo como una forma de resguardar porque la perdón ¿Puedo terminar? No lo sé La ley no lo prevé José La ley no lo dice En su momento hubo prohibición de contratar en dólares Si ahora no está vigente bueno algún inquilino puede aceptarlo Yo no la recomendaría la verdad Está bien pero el problema entonces pasa en que como el contrato tiene una forma de actualizar como vos bien lo dijiste en tu exposición que se posterga un año la actualización todo el peso en definitiva económico en una economía inflacionaria lo termina soportando el locador por eso como decían hoy se sacan los inmuebles de alquiler ¿Por qué? Porque la fórmula yo hice el cálculo del año pasado por ejemplo para tomar un ejemplo en base al índice de la ley y el locador pierde pierde más de un 5% un 5% nominal pero el tercer año directamente no tiene actualización con lo cual me parece que ese favor que le quieren hacer al inquilino en definitiva termina siendo se va a responder con una cuestión o hago un contrato en moneda extranjera aun cuando le aplico el 765 del código del código civil y comercial de utilizar como valor de referencia el dólar oficial yo voy a tener una actualización que es mucho más cierta que la que vos propones a través de esa fórmula mixta nada más es una reflexión primero vamos a aclarar yo no propongo yo propuse un proyecto y después el proyecto lo votaron casi todos los diputados y muchísimos senadores por lo tanto la ley y fue aprobada por el poder ejecutivo la ley refleja un apoyo de la mayoría de los parlamentarios y por supuesto actualmente el poder ejecutivo que la aprobó segundo respecto al tema de pactar los dólares mira todo tiene que ver también con la ley de oferta y la demanda si vos conseguís locadores locatarios que quieran firmar un contrato con dólares podrá estar en tu derecho si es que la legislación lo permite esta legislación claramente no lo prohíbe por supuesto puede haber otra legislación con su momento de pactar de prohibir el pacto de moneda extranjera si hoy no lo hay estarás habilitado respecto a la actualización mirá insisto yo en mi proyecto original establecía que la actualización debía ser semestral no anual en el entendimiento que parece que hacerlo esperar al locador un año para actualizar era mucho tiempo en un contexto inflacionario que bien dijiste pero por supuesto que como todas las normas que se discuten en un poder legislativo donde hay diferentes bloques los consensos hicieron que sea que se terminara acordando una la actualización anual coincido que en un año en un año de inflación puede significar una pérdida no tan alta pero una pérdida para el para el para el locador sí coincido en eso bueno Daniel te agradecemos muchísimo esta charla sabemos que llegaste corriendo de viaje desde La Plata para poder estar con nosotros seguramente más adelante vamos a tener muchas más dudas en la práctica como toda normativa nueva genera pero bueno hoy haberte escuchado y que nos hayas aclarado el espíritu de la ley y sobre todo cuáles son los principales parámetros que tuvieron en cuenta para el cambio de la misma para nosotros desde la facultad ha sido un orgullo y queremos agradecerte mucho a vos y a todos los que participaron de esta charla por habernos acompañado hoy a la tarde bueno muchas gracias Silvina para mí es un placer haber compartido y explicar nuestro punto de vista le faltó agregar algo yo puedo un poco sintetizar esto porque yo insisto son leyes que generalmente surgen muchos planteos etcétera yo creo que la ley y tiene que ver con lo que hablaba recién también sobre el tema de los locadores para mí la ley lo que le falta además de cualquier reforma que se la pueda hacer que está dentro del marco del congreso era también incentivar a que haya mayor oferta de inmuebles y por eso mi proyecto establecía excepciones impositivas para incentivar la construcción de viviendas no sé en Mar del Plata pero son procesos que se dan en otras grandes ciudades que cada vez se construyen más viviendas o para venta o para alquiler pero para el sector de más alto mayor poder adquisitivo y hay cada vez menos construcción de viviendas para alquilar para los sectores de clase media 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 o media baja entonces yo lo que había previsto era justamente incentivos impositivos para la construcción de viviendas para alquilar justamente destinadas a esos sectores lamentablemente en el marco de la negociación ya no dentro del congreso sino en esta mesa de poder ejecutivo que yo les contaba que se armó hubo sectores que tenían que ver con la necesidad de recaudación fiscal y teniendo en cuenta el objetivo de lograr el equilibrio fiscal que se había fijado en nuestro gobierno un año pasado que por supuesto no tuve el consenso necesario para poder avanzar con algo que creo que hubiera sido importante también incorporar a la ley así que bueno nada darles eso solamente con un dato más y agradecer la posibilidad de haber podido explicar esto contarles y siempre estoy en disposición y cuando quieran hacemos otra quizá con un poquito más de desarrollo de la ley y volvemos a ver y tal vez que se nos ocurran nuevas cosas y vamos viendo cuáles son las implicancias prácticas que se van dando en el día a día con la nueva ley que obviamente serán y seguramente muchas tal como vos lo decías AFIP todavía tiene que implementar algunas situaciones que todavía no se han previsto esto también apareció en el marco de la pandemia y hay varias cosas que estimo se van a tener que ir gradualizando en todo este proceso así es así que bueno muchísimas gracias realmente que tengan muy buenas tardes y un buen fin de semana para todos gracias muchas gracias a todos